La falta de recursos para la aplicación de un estudio de factibilidad con un costo de 400 mil pesos y no tener certeza que el tiempo de la concesión sea rentable para los inversionistas son los motivos principales por los cuales no se ha logrado constituir el servicio de transporte urbano en Chetumal, capital del estado de Quintana Roo. Y en Zuni Martínez Hernández, presidenta municipal de Otompe Blanco, explicó que ya están en pláticas con universidades de esta ciudad capital para que el proyecto de factibilidad no salga tan caro, pero de buena calidad. Aseguró que hay dos inversionistas interesados en brindar el servicio de transporte urbano en esta ciudad capital, pero temas legislativos y cobros de operación mantienen frenado el proyecto. Para poder seguir desarrollando el tema de transporte, un estudio. Este estudio lo habíamos estado no deteniendo, sino complicado porque tiene un costo, es un costo alrededor de 400 mil pesos este estudio para que pudiéramos prever a partir de ello poder construir una estrategia de transporte público. A nadie le conviene que sea por un año o lo que queda de esta administración, tendría que trasladarse. Esto también es un tema que tocaría al Congreso para poderlo aterrizar. No queremos meter en un embrollo, no quiero ser la responsable de dejar en un embrollo en tema de transporte público al municipio. Así que estamos estudiándolo meticulosamente para no equivocarnos. Hasta el momento, dos personas, hay personas que se han acercado, no tienen como tal el transporte público, quieren adquirir un crédito. Bueno, eso es un poquito más riesgoso, ya cada quien sabe cómo. A eso vamos, tenemos que estudiar exactamente qué es lo que podemos nosotros hacer para no dejar embargado al municipio. Hay otros transportistas que sí están interesados, pero quieren ver el tema de la cuota como tal y las cuotas que han presentado hasta ahora no son bajas. Dijo que por lo menos se requieren 20 camiones para cubrir las rutas más demandadas de este servicio por la ciudadanía, por lo que la inversión inicial debe ser mayor a los 10 millones de pesos. Sin embargo, hay que mencionar que el servicio de camiones urbanos no es rentable porque las tarifas de combis y taxis son accesibles para los ciudadanos, a diferencia de los costos en otras ciudades como Cancún o Mérida en Yucatán, donde los camiones urbanos son indispensables para muchos. Para Notivision, César Castilla.